vamos para el segundo, vamos falta el tercero, falta el tercero, vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos eso, felicidades a todas las chicas son valientes, mis respetos para todas ¡Mi respeto! ¡Eso, chicas! Vamos a ir a ver cómo están. ¡Norma, cómo se siente! ¿Todavía puede hablar? ¡Me llega! ¡Qué mujer! Esta sí es una verdadera guerrera, ¿ves? En primer lugar. Yo confiaba en la Norma. Todos confiábamos. ¡Esto! ¡Mi respeto! Vamos a ver cómo están las demás chicas. ¡Ya te va a pasar, Nayeli! Tranquila, tranquila, tranquila. ¡Sos una guerrera! ¡Mis respeto para vos! ¿Estamos bien, ma? ¿Estamos bien? Estuvo interesante. ¡Llegamos hasta el final, ma! ¡Sí, mis respetos para todos! ¡Con tan solo haber probado ese chile dos hace unos guerreros! ¡Vamos, chicos! ¡Y ahora qué prosigue! ¡Vamos a entregar los premios! Si yo hubiera sabido que este próximo reto no me hubiera ido a la de yo. Yo les dije, todavía no se salgan hasta que escuchen ya después. ¡Yo les voy a hacer grecha para demostrarles que más para votar la minita que el fuego! Es que si uno ya está metido, hay que darme. Voy a estar primero. Pero te quemaste la boca, ¿o no? ¡Ya la tenía que quemar! ¡Ya la tenía alguien quemar! ¡Ya la tenía alguien quemar! ¡Ya la tenía alguien quemar! ¡Ya la tenía que quemar! ¡Ya la tenía que quemar! ¡Ya la tenía que quemar! ¡Vencé a morir! ¡Johnny, sin mentirte! ¡Le voy a dar un gran tragote de ello y me quemé como no se imaginan! ¡Y después el otro ya no lo sentía! ¡Sin mentirte, Johnny! Yo ya no sé, el habanero yo no se lo sentía picante. ¡No, ya no lo sentía más! ¡Porque ella tenía quemada la boca! ¡Ya no se sintió lo picante! ¡No me desbaja! ¡No se sintió el habanero! ¡No me desbaja! ¿Sabes lo que sentía el habanero? No, es que la idea era que el habanero prácticamente lo que hizo fue revivirte lo caliente, activar lo caliente. ¡No! ¡No, no! ¡A la sombra, pónganla! ¡Ahí a la sombra! ¡Ahí a la sombra! ¡No, pero! ¡Es que metió el cuerpo! ¡No! ¡No le metió a eso! A mí me extrañó que paterna... ¡Ja! En la sombra, nada más que le acuestan así. ¡Mire, ve! Paterna, como que tomó la decisión, va. Me quemó por los 50, porque la verdad que se quemó, pero que... Yo le digo, me tomé un trago, pero me quemé, cámara. Ya al segundo ya no lo sentí. Comencé con los blups, blups. La motivación para él era yo, me dijo, lo voy a hacer por vos, así que el premio para mí... ¡A ver! ¡A ver! ¡Por mi chiquito, por mi chiquito! ¡A este dicho lo que haría, hermano! ¡También por vos! No, pero fíjate que Pey llevaba la delantera, primero. Yo dije Pey lo va a ganar, porque... Por eso digo yo de que... De que... De que... Paterna decidió... Decidió quemarse. Eso fue lo que hizo Paterna, quemarse. Y cueste lo que cueste, pero lo voy a hacer. Espero que quede claro que... Es que ese reto sí está... Sí, es que así, obviamente, es otro nivel. Es otro nivel, sí. Y ahí se demuestra los guerreros. Ajá. Lo que el diablo no tiene, ¿va? Viejo, tiene nombre, pero no. Sí, yo siempre con la actuación. Ay, hija, sí, pues, pero es normal la presión y cosas así. Pero la vieron dejando a la sombra y le había estado dando... A direjito ahí. Víganle que la cuelguen para que le llegue sangre el cerebro. Ajá. Vaya, entonces, Norma, usted se encarga de repartir, por favor, los premios. Y el primer lugar, Paterna. El tercero. 50, 30 y 20. Ajá. Ajá. Ah, sí, la tía Paquita se ganó 50 dólares. Vaya. Pero sí, la verdad que mi respeto para todos los que llegaron al final. No importa si hayan ganado o no, pero... Si. Ay, está bueno. Sapo, ¿qué pasó? El sapo trago uno ahí con vos calientes. Ah, sapo, ¿ topaste? Sí. A la mitad le llegué. El chile largo también, a la mitad. Mira la vida del sapo. A la mitad. A sapo ya no lo vi al final. Es que yo dije que el diablo le faltaba un traguito. Lulo, ponérte, hermano, y esas servilletas no las agarre, si ven en Chile. ¿Ensas servilletas? Le hacen viñetas. El diablo... Sí, a ellos también. Aquí, me momento, ¿qué? Perdón, ¿a ellos le faltaba un traguito, va? Y yo tenía un trago todavía. es que si era era así prácticamente vencer o morir prácticamente era la última va a dar las dudas porque porque era lo más lógico que te iba a quemar si ya estaba quemado pero no cualquiera que más la boca así también tiene que tener valor para quemarse tiene que tener balón la patina y luego también segundo que fue el segundo a julio vivo en el naranjo pero luego no me fijé cuando paterna agarró ventajas no que yo me hubiera valido también este julio es loco le hubiera valido se siente un dolor con el agua yo ocupé la que de poquito por poquito pero iba bajando y ya me faltaba aquí así porque pero estoy solo a esperar una quemada en cambio yo no yo por poquito a mí me calentaron los braques y cuando me lo di a es que así es perro marco que opina lo que acaba de ver usted son guerreros mi respeto no 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 las cuatro que lucharon guapú chica yo no sé de esa manera que un hombre aguante el ardor que por no no un hombre cuando se le sale ya la 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 fermona masculina ya cuando dice soy macho así como paterna que yo me quemo porque me quemo es diferente pero una mujer como que las tenemos como el sexo débil pero y si se fijan una entre las cuatro ha sacado la casta hoy Nayeli porque estaba a punto de retrasse Nayeli una de las que cuando encapicha no tiene una mente muy débil a decir de que ella misma no puedo a acabar cuando uno le recalque las cosas y decir mira vos puedes cuando ella entiende y se mete pues no no ya no le voy a dar dijo y de repente cuando la comenzamos a animar dijo va está bien dijo como como que y lo demostró o sea nosotros sabemos que ya puede pero ya siento que ayer era la que se quería quedar va si se fijaba se fijaba ayer hoy ese día se ha activado ah si se ha activado le ayudó la reñadita jajaja jajaja hemos comprobado que el chileide activa a partir de ahora ya. ahora ahorita por el gane este yo digo y voto que te habíamos anotado pero porque te has activado podemos borrarte de hoy que puedes salvar depende de la actitud que anduvo para la actitud con la condición que sigas así de aquí en adelante porque así como sos vos te conozco de lo que viene de aquí para adelante también luchar no representa nada porque con un ganero me lo gano 50 eso eso más que todo como la chiclín que no ganó pero luchó hasta el final o chugar la campana o chugar el diablo he hecho bachuga pero yo no te vi porque hija tenía que haber esperado que yo dijera el reto y ahí salirte comenzó la ley de la nayel y también estuvo a punto de salirse ahí y le decía no te salgas todavía y te tocaste si por eso no más de que te saliste así de 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 por la puerta de atrás pues porque no dijiste nada ni dije mesa porque yo había contado se se acuerdan que yo quien el otro quien el otro y nadie dijo nada qué vergüenza de verdad va dale empieza de nuevo va solo por el honor pero vamos a la valentía no te vayas a salir me dice la angie va tía no se vaya a rendirme espérate mirar y aprender le dije yo y me queda tía eso lo he dicho vos eso lo has dicho cuando te saliste le he dicho no yo le dije tía me vas a creer que la primera bonita que era aguantó 30 segundos y nada a escupirla fue grande de verdad que la que salió rápido que no cualquiera sinceramente no es como la presión hoy lo que dijo amiga de la vez y lo podemos esperar pero de la nadie pero por qué te saliste cerca porque o sea que pero es que estaba a mí me extrañó porque estaba relajada que me estaba retando en la boca y después no sé cómo fue porque yo no me gusta la cara va a creer que me estaba limpiando la camisa me estaba limpiando en los labios nada más para quitarme el chile que me había puesto en los labios y va a creer la pongo así y ya después va a quitar tu camisa me decía va a deslimpiarme y mismo me acabo de tomar una coca más me lo activó que si estaba algo picativo pero que a mí me cayó aquí cuando andaba repartiendo mirá rojo no es que duela o algo y no que se siente calientito no más pero es como calientito me echó en el lobo con la saliva que va a tirar allá y eso es grecha y eso es grecha y eso es grecha también iba a contar hasta 30 va 1,2,3 va a ver estuvo bueno estuvo bueno vale entonces ahora es uno de los más potentes aquí si pero yo siento que el agua caliente me cortó todos los chiles lo de antes todos los picantes no te arrepentís de verte salido así al último último crees que hubiera sido capaz de por lo menos probar una en el momento en el que usted dijo que era me sentía bastante mal sentía que la cara pero yo creo que yo creo que si quería continuar pero todos te decían ya 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 te decía mucho ya una chica le hemos viajido porque el corazón yo venía pero la misma su compasión me hizo regresarme y como y alguna vez te dijo no se quedaste ni nada bien excesiva pero yo tenía un pedazo de hielo y me estaba aquí entonces me estaba quemando es que el hielo te quema mal cuando yo quité el hielo hielo quema lo que pasa es que no te lo quitaste pero si ella ella te lo tenía que quitar entonces si vos tenés el hielo todo el tiempo pues si te está aliviando el problema es que te pones el hielo y te lo quitas ahí sentí otra vez y ahí lo andaba en el momento que tenía el chile va le hacía una chicha así y en los ojos así llega mira en cama me estoy durmiendo los ojos se me están durmiendo y como tiene el corazón de este lado va y le digo yo no siga la luz le digo no siga la luz y el solera ¿dónde ven que me duermo? si así me puso vaya bueno marcos marcos marquitos marquitos vaya ahora que pues que más los vas a poner pues que más quiero chile le damos los cholos ¿no? los cholos papá los cholos los cholos vamos a prepararnos entonces para los cholos necesitamos bocina la chica que van a quitar los choros que laven que laven bien la mano ah si cierto ajá no 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 peligroso se le sale de una media tapa a usted los cholos por ejemplo ella si anda así de que friega ah este no la 310 la de batería este si van a quitar cadenas anillos es todo denle ahorita el momento bueno ni modo friegan los hombres